De Cal, con presencia a nivel mundial y más de 100 años en el mercado, se ha posicionado como una marca confiable y de grandes resultados. Desde su llegada a México en 1961, ha ayudado a los agricultores en la toma de decisiones mediante información agronómica y técnica, además de contar con híbridos acorde a tus necesidades, los cuales han sido evaluados por un periodo de 7 años en tu zona antes de salir al mercado y así tener los híbridos de mayor calidad y potencial de rendimiento. De Cal, evento en cosecha. Bienvenidos a un evento más de cosecha, donde tendremos la oportunidad de ver los resultados de nuestros materiales de sorgo. Estamos en la localidad de Monte de los Juárez, en la zona conocida como la Ciénaga Prieta, donde tendremos el día de hoy la oportunidad de evaluar el comportamiento de nuestros híbridos de sorgo, BRS-72, DKS-48, DKS-55 y el nuevo DKS-319, con el objetivo de que ustedes vean el comportamiento de nuestra zona y así puedan tomar mejores decisiones para el próximo ciclo. BRS-72 es el mejor antipájaro para el bajío, con una gran flexibilidad en fechas de siembra. Se lo recomiendo porque es muy bueno ante las plagas y ante el pájaro. Y de rendimiento me fue muy bien, gracias a Dios. El rendimiento final del híbrido BRS-72 fue de 12.740 kilogramos por hectárea. DKS-48, por su tipo de planta y porte, nos permite tener un excelente manejo para el pulgón amarillo, así como excelentes rendimientos. Estoy muy satisfecho con el DKS-48 por su rendimiento. El resultado final del híbrido DKS-48 fue de 12.623 kilogramos por hectárea. Con DKS-55 tendrá la seguridad de tener excelentes resultados por su porte de planta y su tipo de panoja, con granos muy pesados. Les recomiendo DKS-55 por su buen tamaño, por su buena sanidad y buen rendimiento. El rendimiento final del híbrido DKS-55 fue de 12.148 kilogramos por hectárea. Para el cierre de siembras, en riego y el temporal, recuerda que la mejor opción es nuestro híbrido DKS-319, por su sanidad, porte y rendimiento. A mí me gusta el Zorbo-319 por el tamaño, restente a la cama y estoy contento con él. El rendimiento final del híbrido DKS-319 fue de 14.318 kilogramos por hectárea. Así es como hemos llegado al final de este evento a cosecha, donde pudieron observar y ver los resultados de nuestro portafolio de sorgos. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales de CalMéxico, así como en nuestras páginas de nuestros distribuidores de Bajío. De CalMéxico, evento en cosecha. Se lo recomiendo de todo corazón. Muy bueno. Estoy muy satisfecho. De CalMéxico para mí es garantía de rendimiento. Es sanidad. Es rentabilidad. Estabilidad. Para mí la marca De CalMéxico es una chulada. Rendimiento. De CalMéxico. De CalMéxico. De CalMéxico. De CalMéxico.